Bueno, muy bien, pues bienvenidos de nuevo, un mes más, el último mes del año, nuestro último webinar, sabéis que todos los meses, típicamente el tercer o cuarto jueves de cada mes, pero este mes que es un poco especial, porque entramos en fechas un poco más complicadas, pues hemos decidido adelantarlo un poquito. Y bueno, todos los meses tratamos de compartir conocimiento de metodologías, de herramientas, de mejores prácticas, de tendencias y de cosas que tienen que ver con las nuevas formas de gestionar la experiencia de clientes y de empleados. De qué manera las organizaciones más punteras afrontamos los retos y cómo podemos aprender de ellas. Y para eso nos apoyamos tanto en las metodologías y los expertos que tenemos dentro de ISO, como también las soluciones que estamos viendo en el mercado y que nos parecen interesantes y que en algunos casos también forman parte de nuestro portfolio, de nuestra propuesta de valor. Hoy tenemos una temática que creo que ha sido de mucho interés por el número de personas que manifestaron o que se quisieron registrar y que está enfocada en uno de los retos que tenemos las organizaciones al día de hoy. Yo os voy a hacer una pequeña introducción sobre esta temática, pero como veis nos acompaña aquí Janik Nowowski desde Argentina, que nos va a ayudar. Estás en Argentina, ¿verdad, Janik? Depende, yo soy argentino. Depende del momento del año, sí, pero todo bien. Argentino soy, sí. Bueno, Janik es parte de Reveal, que es uno de nuestros partners, es una solución que él nos va a poder explicar un poco más a fondo, pero que de alguna manera nos sirve para dar respuesta y para afrontar el reto del título que le hemos puesto a esta sesión, que es cómo medimos y cómo podemos mejorar y aprender las experiencias face to face. Y es un reto importante porque, y esta es una reflexión inicial que me gustaría hacer antes de darle paso a Janik para que los pueda contar un poco con más profundidad acerca de cómo Reveal ayuda a resolver estos retos y cómo ellos han logrado resultados súper interesantes en diferentes organizaciones. Venimos de un contexto, digamos, por desgracia, de mucha transformación. La pandemia y todos los confinamientos han acelerado. Yo creo que es una de las cosas positivas que probablemente le podemos sacar a esta situación. Pues toda la sociedad se ha transformado de una manera muy significativa, ¿no? Y la realidad es que todas las organizaciones nos hemos visto también forzadas a acelerar los procesos de transformación, ¿no? Y esa famosa frase de transformación digital, pues yo creo que se ha hecho como más real, un poco por las malas, ¿no? Pero bueno, se han dado pasos de gigante y hoy, evidentemente, las organizaciones cuentan con más herramientas y han reforzado mucho el crecimiento de sus canales digitales, ¿no? Y entonces alguien podría pensar, oye, pero Carlos, entonces con todo este mundo, no sé, no estamos yendo en esa dirección. O sea, no es, ahora de repente todo es digital y el mundo estamos en todo virtualizado. ¿Y por qué nos ponemos a hablar ahora del face to face, no? ¿Por qué nos ponemos a hablar ahora de las interacciones presenciales? Y yo tengo una reflexión que quería compartir con vosotros porque para mí esto es un tema muy trascendente o muy relevante, ¿no? Evidentemente la transformación digital ha transformado y ha modificado la manera en la que nos comportamos, ¿no? Y los modelos de relación entre los consumidores y los clientes y las organizaciones, pues son diferentes, ¿no? Y hoy en la banca, por ejemplo, en nuestro estudio de Best Customer Experience, pues refleja muy claramente cómo se han ido modificando los canales, ¿no? El canal de preferencia de contacto de los clientes. Hace dos años las apps estaban en el cuarto lugar. Cuando tú le preguntabas a la gente a través de qué canal te relacionas habitualmente con la compañía, con tu banco, la app era el cuarto, ¿no? Hace dos años pasó al tercero, el año pasado era el segundo, ahora es el primer canal. Es decir, se ha ido incrementando el uso de estos canales. Pero tenemos que reflexionar también para qué. O sea, a través de qué canal te pones en contacto con la compañía, debería ir acompañado con una pregunta o con una información de adicionales. Entonces, depende, ¿no? Depende de para qué. Si quiero hacer una transacción, si quiero hacer una transferencia, si quiero consultar mi saldo, si quiero, no sé, modificar algún dato, si quiero hacer las cosas que son de alguna manera transaccionales y que son fáciles de automatizar o llevar a canales de autogestión, pues antes todavía había un montón de gente que decía, no, ¿sabes qué? Yo prefiero ir a la tienda, prefiero ir al punto de venta, prefiero ir a la atención presencial. Y hoy, debido a que nos hemos visto forzados a hacerlo de otra manera, pues nos hemos acostumbrado a que se pueden hacer en otros canales, ¿no? Y eso es una buena noticia, porque lo que realmente está ocurriendo desde nuestro punto de vista, es que lo que está haciendo es transformar el tipo de conversaciones que se tienen en los canales presenciales. El retail y el punto de venta, el canal presencial, no va a desaparecer, sino que se va a transformar todavía más. En la banca, por ejemplo, en España, se han cerrado aproximadamente el 50% de las sucursales que había hace 4 o 5 años. Esto obedece a un cambio de modelo y a una serie de necesidades también operacionales de las organizaciones, pero sobre todo el gran cambio que ha venido acompañando esta modificación en términos de volumen es el diseño y la tipología de interacciones que se tienen en las sucursales, ¿no? Nuestra visión sobre esto es que si bien puede que se haya migrado a digital un volumen muy importante de las interacciones que antes se realizaban en los canales presenciales, las interacciones que se han migrado son las interacciones transaccionales, de las cuales normalmente, digamos, que tenemos menos capacidad para aprender. ¿Dónde podemos aprender? Podemos aprender cuando un cliente nos viene a pedir asesoramiento, cuando quiere información sobre un producto complejo, cuando tiene una conversación en la que nos necesita hablarnos sobre algo, digamos, que tiene que ver con la relación y con la forma en la que él quiere ser tratado, ¿no? Y ese tipo de conversaciones todavía queremos tenerlas cara a cara. Entonces, la realidad, y es un tema muy interesante porque lo que hemos hecho en cierta medida es, y perdonad que lo diga así que parece que suena mal, ¿no? Pero limpiar la paja, ¿no? Separar el grano de la paja en las interacciones presenciales. Y muy probablemente hoy es mucho más relevante que hace tres años o que hace cinco años escuchar lo que está sucediendo en las interacciones, en nuestros puntos de venta, en nuestros puntos de atención, en nuestros canales cara a cara. Porque el tipo de conversación que se está produciendo ahí es mucho más relevante que el tipo de conversación que se está produciendo en el call center, a pesar de que en el call center haya un volumen muchísimo más grande de conversaciones. Sí, hay un volumen enorme de interacciones transaccionales, de gestiones rápidas, ¿no? Quizá una capa de reclamaciones en el call center que evidentemente hay que escuchar y nosotros también defendemos que en el call center tenemos que grabar las llamadas, tenemos que escuchar las interacciones relevantes, ¿no? Pero realmente el tipo de conversación que se está produciendo en estos canales presenciales pues es tremendamente valiosa. Y escuchar y entender lo que los clientes nos están diciendo cuando hablan con nosotros en todos los puntos de contacto es fundamental. Y dentro de esos puntos de contacto no podemos dejar por fuera el canal cara a cara o el canal presencial simplemente por el hecho de que históricamente y hasta la fecha había resultado demasiado complejo, demasiado costoso, demasiado difícil el poder monitorearlo, ¿no? La última reflexión, y te dejo ahora con la presentación, Janip, pero la última reflexión que me gustaría compartir con vosotros es en relación a los mystery shopping. ¿Qué hemos hecho normalmente para controlar la experiencia face to face? Bueno, como no podíamos escuchar o analizar las experiencias reales porque no teníamos forma de registrarlas y de poder analizarlas, ¿no? Lo que intentamos fue simularlas. El mystery shopping es una técnica que en determinadas circunstancias te puede aportar un valor interesante. Pero en mi opinión, y eso es una opinión casi personal, no la quiero poner ni siquiera en el nombre de IZO, para mí es el último recurso. Es decir, es la metodología a la que acudiría si no tuviese ninguna otra opción para conseguir esa información. Porque es una metodología tremendamente costosa y tremendamente compleja. La mayoría de los mystery shopping no están bien implementados porque es muy común y es un reto enorme que se identifiquen a los shoppers, ¿vale? Que estos shoppers realmente reflejen situaciones reales porque reflejar un cliente enfadado que está verdaderamente molesto porque es la quinta vez que te llama por algo, hay que ser un actor de primera para realmente reflejar la realidad de esa situación emocional, ¿no? Entonces, no hay mejor input que el real, ¿no? No hay mejor manera de validar cómo se funciona una integración que el real. ¿Cuándo me puede servir un mystery shopping? Bueno, pues para investigar a mis competidores. Porque si yo quiero saber cómo están haciendo las cosas en la tienda de al lado o en el banco de al lado, pues no, pues la única manera que tengo es de hacerme pasar por un cliente y acceder a esa información. Pero digamos que yo creo que el mystery shopping es una técnica valiosa para situaciones muy concretas en las que no tengo otra forma de acceder a la información. Pero en mis puntos de contacto, en mis tiendas, en mis sucursales, en mis canales, es hasta paradójico, ¿no? Que yo mismo me tenga que hacer pasar o contratar gente que se haga pasar por clientes cuando tengo a mis clientes allí, ¿no? ¿Cómo puedo hacer una mejor forma, una forma más eficiente de escucharlo y saber y comprender lo que está ocurriendo en nuestros puntos de contacto? Porque sí es una realidad y no sé si vosotros estaréis de acuerdo con eso. Os vamos a hacer haciendo algunas preguntas también a lo largo de la sesión para también saber lo que pensáis sobre esto. Pero no siempre es fácil obtener la información de cómo funcionan las interacciones, pero recuerdo una cosa que me contó un cliente en una cierta ocasión, ¿no? Me dijo, a mí no me gustan los mysteries, pero los tengo que hacer. En el momento en que bajo el número de mysteries, se me caen los indicadores. En el momento en que dejo de tratar de tener un cierto control, porque por desgracia tenemos escenarios operacionales complejos. Ya tenemos un montón de puntos de contacto, puntos de venta, en el mundo retail, en el mundo face-to-face, salvo algunos players que son grandes distribuidores que tienen pocos centros muy concentrados, ¿no? Por ejemplo, home center, grandes puntos de contacto con un montón de personal. La mayoría de los modelos están muy distribuidos, ¿no? Y controlar eso es tremendamente complejo, porque es muy difícil estar ahí encima. Ahora, la realidad es que si no tenemos un sistema que nos ayude a controlar lo que ocurre, se descontrola. Y en ese sentido, pues el mysteries of being había sido algo que, bueno, que nos ayudaba en la consecución de ese objetivo, pero que también, pues no era la mejor forma de hacerlo. Así que, bueno, con esos objetivos estamos hoy aquí, con la idea de dar respuesta a estos retos, al reto de qué pasa con nuestras interacciones cara a cara, por qué es importante seguir escuchándolas y quizás, como ya se había dicho antes, mi reflexión es incluso más importante hoy que nunca y también cómo podemos tener mejores metodologías de las que hemos tenido tradicionalmente para gestionar lo que ocurre en estos puntos de contacto. Así que, Yaniv, es un placer tenerte con nosotros y tienes aquí a las ciento y pico personas que tenemos conectadas deseando escuchar, ahora que yo he generado esta expectativa, pues cómo podemos ayudarles en resolver esta problemática. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias a todos. y lo quería un poco, puedo hacer un share screen, ¿no? Para mostrar la presentación que lo quería hacer el día de hoy. Totalmente, deberías de poder, si no, te deja, sí te deja, perfecto. ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Ok. Ahí estamos. Estamos, ¿sí? Bueno, y me escuchan bien, puedo empezar. Entonces, muchas gracias, Carlos, por toda la introducción. creo que de alguna forma me ayudó bastante en redactar o explicar realmente para qué o cómo nosotros resolvemos el tema de Face to Face con nuestro AI, Reveal, para que entienda nuestra misión y es un poco relacionada o muy relacionada a lo que dijo Carlos. Nosotros conectamos las empresas y los consumidores en una forma innovadora de todas las interacciones Face to Face y lo que nosotros permitimos al final son análisis inteligente y nos podemos al final de captar y hacemos el análisis, nosotros podemos hacer un actionable insights que ayuden a la gente que toma las decisiones mejorar su customer experience y mejorar las ventas y mejorar el proceso dentro de cualquier compañía que nosotros queremos medir y lo que nosotros hacemos dividimos en tres partes primero lo que hace Reveal realmente es la captura tenemos la capacidad de todo ahora voy a demostrar nosotros tenemos la variedad de captar la información de cualquier sensor hoy en día después de captar la información lo que hace Reveal hacemos un análisis muy rápido en tiempo real apretando un botón subiendo a la nube toda la información está en forma real y lo más importante al final es todos los insights que nosotros lo podemos prever todos los datos recopilando toda la información valiosa información del sentimiento del cliente dentro de las interacciones face to face ¿está claro lo que nosotros queremos transmitir y hacer? Totalmente Bueno nada más para decir que Reveal es una empresa global nosotros estamos en Latinoamérica estamos en América en Europa en Asia Pacífico desde Australia Japón parte en Argentina ahora en Chile en México en Estados Unidos y también somos tenemos un OEM con NICE que es importante decir que somos parte de su canal también ahora lo que nosotros queríamos contar es un poco lo que contó Carlos hoy en día voy a bajar un poco la camarita hoy en día 25% de todas las transacciones hoy en día que están monitoreadas son los contact centers que ustedes realmente lo conocen todos los que son la parte de web y digital toda la transformación digital que bien Carlos comentó antes pero los face to face interaction que son 75% hoy en día es un están sin aprovechar en las tiendas en los check-ins están en el working center en todos los branches tanto de las bancas de seguro de celulares de retail supermercados no hay control de lo que pasa con los vendedores lo que dicen los clientes sobre nuestra atención qué palabras están utilizando nuestros vendedores si se puede mejorar su atención si se puede mejorar su rendimiento todo eso nosotros con nuestra herramienta tecnológica muy fácil de implementar lo podemos resolver ¿cómo lo hacemos? primero que entienda que hacemos eso en forma de cualquier lugar puede ser remoto de la computadora donde están los representantes puede ser afuera con gente que viene de seguro o algún gente que viene con cajas y con computadora y lo podemos grabar las interacciones entre los clientes y los representantes y cualquier interacción interior en casa en CACS en la Customer Service Attention de Customer Service en otros locales tienda de ropa cualquier lugar donde nosotros podemos en forma de interior ahora nosotros tenemos diferentes dispositivos que trabajamos con cualquier herramienta puede ser de Windows de Apple puede ser con Apple Store Google Play en nuestra aplicación que pueden bajarlo a la computadora y utilizar en cualquier tipo de 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 computadora de tablet o cualquier móvil ¿no? ahora este creo que es el creo que es lo fundamental o los principales objetivos que nosotros queremos que utilicen o que pueden utilizar nuestra plataforma es conocer primero los que se siente nuestro visitante ¿no? todos los comentarios que realmente dicen en nuestros branches o en nuestras interacciones face to face nosotros podemos con nuestra plataforma medir los sentimientos del cliente podemos evaluar todo lo que dicen los representantes de ventas podemos entender y diseñar qué pasa con los productos y los paquetes que tratan nuestros vendedores vender medir efectividad de las campañas los objetivos que tenemos con nuestra plataforma es aumentar la productividad perdón de la tienda conocer la tasa de conversión muy importante para nosotros y para ustedes obviamente la visión de Customer Journey 360 grados para entender qué es lo que está pasando y todo lo que pasa a nuestro cliente dentro de la tienda y realizar una comparación entre las tiendas hoy hay tiendas de toda parte de países globales y nosotros queremos entender qué por qué una tienda vende más que la otra hoy en día no sabemos por qué no tenemos grabadas y analizadas las transacciones y esto es lo que nosotros con Reveal lo podemos ayudar a hacer en forma muy fácil ok ¿cómo lo hacemos? ¿cómo está la magia? la magia de Reveal está en un SaaS base platform por un lado como lo había comentado tenemos todos los sensores de captura tanto de voz tanto puede ser del video tanto de la pantalla puede ser de IoT hoy en día podemos saber también captar los sensores de temperatura sensores que analiza el voice y texto todos estos sensores que nosotros capturamos a face to face los llevamos a nuestro web client platform hoy en día está en AWS pero podemos trabajar con otro cloud web services con Reveal tenemos la captura centralizada podemos catalogarla en cualquier forma indexarla hacemos todo lo que es reducción de ruido de todo lo que viene afuera y analizamos todo todo toda esta información guardada en la nube y al final que es lo más importante para cualquier empresa es hacer todos los analíticas y todos los insights que son los sentimientos de cliente podemos saber si tiene la conversación de un vendedor con un cliente fue un sentimiento positivo fue un sentimiento negativo podemos saber la satisfacción del cliente podemos analizar estrategia de ventas ahora vamos a mostrar algunos casos de uso las frases claves que le han utilizado y por qué un vendedor que usó una clave una y otro vendedor que tuviera en dos minutos de una llamada vendió más que el otro al final qué frase clave lo autorizó tenemos en este caso también la efectividad del marketing en el PI todos los que son autocategorizaciones evaluar los representantes y guía en tiempo real en qué acciones cualquier manager de cualquier tienda puede cambiar y hacer en forma casi real analizar estos inputs y analíticas entrenar a la gente hacer cambios ayudar que la venta se va a incrementar que la gente se siente más feliz le atendieron bien y toda esta información lo analizamos y ahora le voy a mostrar algunos casos de uso que hoy en día se implementa algunas preguntas o eso lo dejamos al final Carlos pues yo creo que normalmente dejamos que las preguntas nos las hagan al final o bueno como quieras o sea si quieres mira tenemos algunas preguntas podemos ir respondiendo nosotros somos así yo quiero mostrar un caso de uso y de ahí algunos dashboard porque al final lo que quiere realmente creo que ver nuestro pero la gente el día de hoy es ver qué es lo que está utilizando y qué dashboard y qué información nosotros podemos obtener buenísimo Dani me parece bien contamos todo y así algunas de las preguntas que ya están teniendo probablemente se vayan respondiendo solas y luego las que faltan las comentamos al final ok muy bien entonces aquí lo que quería un poco mostrar es un caso de uso de de un operador en Europa que lo que intentó este cliente es la transformación de un servicio de ventas quería entender en qué forma tienen service to sales cambiar de una forma de servicio a ventas y cómo puede mejorar en qué productos venden para incrementar la venta y realmente lo voy a mostrar en este caso cómo cómo lo lo podíamos ayudar al cliente en esa forma aquí está dividido el el proceso primero hicimos la parte de captura del sales qualified lead hicimos un recording de todas las conversaciones de que tuvieron en en los locales después hicimos lo que llamamos marketing qualified lead y analizamos todos los measuring de todos los que fue servicio y qué interacciones fueron de ventas ya voy ahora mostrar algunos dashboard para que entiendan al final lo van a entender y aquí analizamos todos los leads qualified management en active listed lead y el next o el segundo paso fue todos los insights que nosotros podíamos ayudar a ejercer toda la información que nosotros grabamos y analizamos para hacer un training package a todos los vendedores para que vendan determinada forma y mejorar la satisfacción del cliente y pueden ver algunos locales que cuando tuvieron la certificación estuvo mejor o happy estaban happy y vendieron por ejemplo más accesorio la venta subió en 80% por ejemplo entonces en esta forma el cliente no sabía lo que está pasando dentro del local y quería esta forma de mejorar el servicio y cambiar la estrategia a través de nuestra plataforma entonces esto es un ejemplo primero y después lo voy a mostrar los dashboard que nosotros hicimos algunos que son la eficiencia per employee se puede ver en forma diaria qué empleado vendió más que el otro y qué frase utilizó qué conversaciones tenían sentimiento positivo sentimiento negativo y tenemos también los key frases para entender por qué cuando tenía sentimiento negativo qué frases estuvieron utilizando y cuando estaban positivas qué frases utilizaron y después de un mejoramiento de un training lo mejoramos la venta en forma significativa otro aquí aquí la primera no carlos perfecto pues como hacemos algunas veces creo que siempre es interesante tener un poco un termómetro de dónde estamos parados cada uno de las organizaciones entonces vamos a lanzaros esta pequeña encuesta esta pregunta rápida para que podáis responder a través de la votación el sistema de votación y nos vamos a hacer una idea o sea cuál es nuestra el punto de partida os compartimos los resultados en unos segundos porque digamos que yo creo que dejamos un minutito más o menos para que todo el mundo pueda responder o que tengamos un porcentaje de participación pues por encima del 50% mínimo vale de momento seguimos recopilando resultados podéis poner en el chat también vuestras apuestas cuánto pensáis que va a salir o sea qué porcentaje de empresas o de personas de las que estamos en esta sesión graban graban sí qué porcentaje de personas de las que están en esta sesión cuentan en sus organizaciones con sistemas que les permiten grabar las interacciones presenciales bueno por ahí tenemos votaciones interesantes Patricia apuesta por un 50% Marcela es más conservadora estamos en torno del 10% Marco Marco dice un 30% pero convencido deben ser 30% o sea estoy convencida por ahí Tania nos aporta un 20% 10% bueno yo creo que el estimado está no sé entre entre algunos 10% y algunos 30% por ahí y el 20% yo creo que es un porcentaje Alba Peña dice el 1% yo creo que yo estoy viendo los resultados entonces estoy más condicionado pero si no yo hubiese respondido algo del estilo de Alba creo que me hubiese apostado por un 1% y según esto me hubiese equivocado ya estoy anticipando o sea que por ahí hay gente que apuesta con mucha finura Alexander por ejemplo dice un 18% o un 22% o sea que digamos que gente más con qué nivel de precisión me encanta esa audiencia que tenemos en ISO bueno llevamos dos minutos yo creo que una participación del 70% no creo que nos entre muchas más respuestas entonces si os parece o tampoco creo que vaya a modificarse mucho os comento los resultados según los participantes que habéis estado más de 75 personas en esta encuesta bueno hay un 11% de gente que no desconoce si su compañía graba o no graba eso es un 11% que si graban nos lo habéis respondido un 18% a mí me ha sorprendido es un porcentaje realmente alto alto sí ha bajado un 17% ahora con alguna respuesta más que ha entrado en cualquiera de los casos digamos que el 70% de las organizaciones digamos no tienen ningún sistema para grabar ojo que hablamos de grabar y no de encuestar o de hacer otro tipo de cosas pero interesante voy a cerrar esta votación ya interesante el dato y vamos a yo voy a profundizar un poco en los resultados ya estaremos analizando un poco quiénes estamos en esos niveles más avanzados y con una serie de prácticas o buenas prácticas el hecho de poder estar registrando quizá creo que puede ser también el caso a lo mejor también por cómo se interpreta es bastante común gente que utiliza el mystery shopping con grabación ¿vale? para mí no es lo mismo el decir oye yo tengo un shopper que lleva una cámara oculta y que graba una simulación del hecho de grabar las interacciones reales de los clientes o sea cómo nos grabamos además hacia dónde han ido los call centers pues yo me acuerdo nosotros empezamos haciendo ese tipo de grabaciones en los call centers yo llevo en hizo 20 años me toca hacer estas historias de abuelo pero yo me acuerdo de cuando iba a los call centers a decirles tienes que grabar las llamadas porque necesitas entender lo que está ocurriendo hoy incluso por regulación y por digamos ya casi un estándar la mayoría de los call centers de cierto tamaño graban el 100% de sus interacciones o sea se graba todo y luego se analiza y se profundiza en aquello que sea más relevante así que bueno Yanip es un dato interesante 17% nos han dicho que sí 72% que no y un 11% de gente que todavía lo desconoce interesante ok seguimos adelante ok en este caso que es de América o más de cerca de Latinoamérica estamos hablando de un upsell de un valor agregado de en servicios voy a mostrar este caso de uso porque creo que es relevante mucho en todo Latinoamérica y España en cualquier parte del mundo pero en este caso estamos hablando de un cliente que recibe 25 escuchen este 25 millones de visitantes en sus tiendas por año de los 75 millones de subscribers los de suscriptores casi un tercio que un tercio llegan a los locales nosotros analizamos con nuestros grabaciones y analíticas que el sentimiento positivo fue de 35% de las transacciones o las de face to face interaction fueron sentimientos positivos a lo cual si estoy haciendo el análisis o nuestro segmento de una interacción positiva de 8.7 millones de evaluación de experiencias como positiva nuestro target de audiencia target de audiencia de 10% de estos 8.7 millones me lleva a 875 mil que fueron seleccionados para hacer una campaña de upsell o de crosssell que ellos tuvieron una experiencia de sentimiento positivo cuando vinieron al local a lo cual la conversion rate en este caso fue de 2% y 2% nos lleva más de 8.7 millones de dólares anual nada más para entender que cómo fueron los sentimientos positivos en esta forma nosotros mandamos a esta audiencia que estaban conformes con nuestra atención y podíamos mejorar al cliente 2% de su conversion rate esto creo que es algo muy muy importante y creo que deben pensar en implementar casos similares esto es un punto que lo quería aclarar porque todo el mundo realmente nos pregunta lo mismo de todo lo que es el privacy y la privacidad entonces aquí se puede ver un cartel de una compañía muy pequeña en los Estados Unidos este caso es Apple Apple a todas las tiendas de Apple en los Estados Unidos están grabando dentro de la tienda con un cartel afuera y este ayuda para que entiendan que no hay problemas de privacidad nada más por un cartel como nosotros decíamos cuando venimos a un call center o cuando están con las cámaras Reveal permite hacer un almanazamiento de datos de medios y de metadatos la plataforma cumple con GDPR cumple con HIPAA y todos los datos no se almacena en un dispositivo local este significa que por lo que todo lo que nos pregunta lo mismo no hay ningún problema de privacidad y lo que nosotros vimos que en principio a veces face to face a veces los clientes en principio les cuesta un poco que saben que están grabados pero como fueron con los data centers y los call centers al final la gente se acostumbra y se olvida que tiene grabación así que no veo ningún conflicto o problema por aquí aquí viene otra o lo quiero seguir no no vamos a seguir profundizando eso es otra a mí me interesa también esto o sea porque esto es otro dato que aquí también podemos apostar yo creo que las variables van a ser totalmente distintas ¿no? bueno ¿cuántos de vosotros utilizáis el Mystery Shopping para auditar y conocer el funcionamiento y la calidad el desempeño etcétera de las experiencias face to face de las experiencias cara a cara así que os lanzo la votación y podéis responder en cualquiera de las tres opciones dejamos aquí también uno o dos minutos para que podáis ir respondiendo esto ya se mueve de otra manera está más equilibrado toca apostar sí Mario a ver a ver ese feeling comenta Mónica que sería bueno tener el dato por país sí la verdad que hombre podemos hacer ese análisis después y dentro sabéis que luego todo lo que los webinars luego los los publicamos en un post en el blog junto con la grabación así que Mario una cosa que puedes hacer a lo mejor es incluir en la publicación los resultados y quizá podemos ver si se puede hacer algún análisis por país estamos teniendo estamos participando en torno a un 60% 70% de los que estamos en la sesión eso significa 70 80 respuestas es decir que si empezamos a hacer el split por país pues estamos a lo mejor tendremos 4 5 países o 6 que puede que tengamos una cierta representatividad y luego otros que a lo mejor pues con una o dos respuestas pues no puede ser tan pues ir al 100 al 50 o al 0 pero bueno por ahí estamos apuntando a cuánto al 80 90 66 apuesta Mario 97% Andrea y ese también afinando mucho Mónica apuesta por un 50 en el canal físico y el call center bueno interesante lo que comenta Marco estamos hablando de face to face y cuando hablamos de cara a cara no estamos considerando el call center o sea la realidad es que en el call center no estamos cara a cara estamos teléfono a teléfono como en el mejor de los casos cuando hablamos de cara a cara o de face to face estamos refiriendo exclusivamente a los puntos de interacción presencial es decir una sucursal una tienda un centro de atención al cliente un punto físico en el que los clientes acuden de manera de manera presencial check in en los hoteles un check in del hotel exacto un concesionario de un coche etc 85% 90% tener en cuenta que no todos no todos no todas las industrias digamos que tienen tanto foco en el mundo presencial y a lo mejor por tanto no tienen tanta dedicación bueno también llevamos como dos minutitos tenemos ya 80 y pico respuestas casi un 70% de participación o sea no creo que vaya a cambiar mucho os lo voy comentando lo dejo abierto por si alguien quiere acabar de responder bueno tenemos un 15% de respuestas de desconocimiento vale de no sé si realmente lo hacemos o no lo hacemos en nuestras compañías pero ya si hablamos entre el sí o el no y tener en cuenta que ese 15% también está dentro de este reparto del 100 tendríamos un 51% de compañías que no hacen Mystery Shopping y un 34% que sí o sea es interesante que realmente no está tan 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 popularizado o sea la realidad es que es una metodología que yo creo que ha ido también perdiendo terreno o sea ha ido por ejemplo claro comenta Claudia llegamos a los extremos en el que tenemos a los tipos de compañía hoy donde ni siquiera no se tiene un canal presencial Mónica comenta que puede deberse al costo alto sí es un tema de costo y también es un tema de bueno costo-beneficio costo-valor que la aportación de valor que te da el Mystery digamos que está muy acotada en algún momento ha sido interesante ha tenido su recorrido por ejemplo Patricia comenta muchas empresas por la pandemia tuvieron que suspenderlo adicional también ha habido un cambio yo creo con la situación actual pero bueno es interesante digamos que esto es lo que merece la pena también de hacer estos pulsos o estos test porque te das cuenta de que digamos no siempre la realidad es como tú la percibes y a veces nos damos cuenta de lo difícil que es acertar en este tipo de cosas ahora mismo de las personas que estamos aquí y fijaos que somos personas que tenemos un interés por cómo se miden y lo comentaba creo que Tania en alguno de los chats que la gente que está en este webinar de alguna manera tenemos incluso cierto sesgo somos gente que tenemos interés por entender cómo se miden cómo se pueden analizar las interacciones cara a cara y aún así y con ese interés pues solamente el 35% o 34% de las personas están seguras de que en sus organizaciones se utiliza el mystery shopping como una herramienta para investigar y para medir importante también comenta Mariela el tema de las pymes es una herramienta que para empresas pequeñas se vuelve también incluso bastante complejas y Alba comenta un clásico de los mysteries que es que finalmente ya identifican a quienes aplican el mystery o sea se van hablando yo conozco casos de que una tienda a otra hay uno que va con camiseta gris y con el peinado así ese es el auditor así que bueno bien pues ahí tenemos los resultados analizaremos si los podemos hacer el split por país aunque no creo que salgan datos tan tan relevantes por la muestra pero por lo menos tenemos un primer pulso que nos da un input interesante sobre la grabación sobre el mystery como herramienta y ahora Yari nos va a seguir contando el último caso Aquí lo que quería lo que quería estar aquí Carlos gracias es un poco creo que lo más importante es entender cómo se ve en la plataforma al final o qué es lo que conseguimos nosotros nosotros podemos y grabamos todos los key phrases o las frases importantes podemos saber qué representante un self representative uno o dos podemos saber la cantidad de interacciones que tuvo durante la sesión podemos saber cuántos minutos estuvieron hablando cuánto fue el promedio que habló en cada uno y si el sentimiento fue positivo o negativo creo que muy importante ese dashboard que lo había comentado del sales y de services en este caso podemos ver que empresas por ejemplo en site en el sitio dos se puede ver claramente que 69% de las conversaciones la gente estaban contentos happy unhappy 31% pero lo que podemos entender aquí qué es lo que estuvieron vendiendo en los locales tenemos nos damos cuenta que 49% de los que vendió en ese sitio fueron accesorios y en ese caso 49% de accesorios generaron 83% de sales y otro 17% fueron de servicios y este es el caso un poco que quería mostrar que no lo sabían la gente hoy en día tienen 250 sitios no saben lo que está pasando dentro del local y en otro caso que también por ejemplo en el sitio número 4 que las conversaciones fueron 84% fueron happy tuvieron una satisfacción positiva y 16% que fueron negativas pero vendieron solamente 33% de accesorios y las ventas en vez de 83% fueron solamente de 48% y 52% fueron de 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 service en esto es el caso que podemos analizar y tener información que no lo tenían antes abrimos los ojos y entienden qué es lo que está pasando en los locales tomar las decisiones correctas y creo que con estos dashboards también sabemos en qué local fue en dónde qué palabras autorizaron y cómo fueron vendiendo los representantes y creo que es fundamental ese tipo de dashboards aquí también podemos verlo otra otra forma de de producto del este es otro caso que realmente pueden decir que la gente no atendieron y perdieron 12 oportunidades por día por ejemplo nosotros podemos decir que que positiva o interacciones positivas en este caso fueron 32 tuvieron un upsell de 7 de 7 upsells y 12 missed opportunities missed opportunity que la gente no lo vendieron lo que tenía que vender o la gente se enojaron se cortaron el teléfono no lo atendieron la gente correctamente y perdieron 12 oportunidades esto se puede cuantificar y saber realmente qué es lo que está pasando y qué tiene que mejorar para mejorar las tasas de de ventas y mejoramiento de esa aplicación del cliente aquí también lo podemos ver lo mismo otro dashboard que es muy parecida anteriormente que podemos ver porcentaje de cada uno de los empleados y qué es lo que estuvieron haciendo en este caso quería mostrar palabras palabras que utilizaron en forma positiva como muchas gracias como gracias como señor son palabras que utilizaron más viene más grande podemos analizar y entender y tomar la grabación y las palabras que tuvieron por ejemplo usando palabras que hicieron un sentimiento negativo por ejemplo podemos fácilmente entrar a la plataforma y escuchar realmente la parte que fue negativa y escuchar y entender por qué y entender por qué un vendedor vendió mejor que el otro y eso es lo que había comentado que podemos entrenar y mejorar el rendimiento enseñando qué es lo que tiene que hacer qué campaña tiene que utilizar determinados productos que queremos vender otra gente no lo nombraron otra gente lo nombraron no en la forma correcta las frases no fueron correctas y lo podíamos mejorar y en esa forma lo mejoramos y el customer experience y la venta de estos productos este ahí viene la tercera ¿no? Carlos perdón 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 no no este ya estamos ya al final de mi presentación y creo que estoy redondeando ¿no? vale vamos a hacer esta pregunta especialmente importante ¿vale? porque me gustaría entender qué pensamos bueno en toda la audiencia ¿no? sobre esta necesidad o esta oportunidad ¿no? de poder capturar y analizar la experiencia cara a cara ¿no? la experiencia face to face ¿cómo de crítico pensáis que es esto para las organizaciones para vuestras compañías o para las compañías con las que trabajéis si sois proveedores de servicios ¿no? o sea al final ¿qué nivel de urgencia le vemos a poder arrancar o avanzar de manera significativa? Janine nos ha estado contando ejemplos que realmente un tema para mí muy trascendente de esto es que si bien estamos hablando de una auditoría o de un sistema que nos permite de alguna manera medir la experiencia realmente la información que estamos obteniendo es una información relevante para la gestión del negocio ¿no? casos de uso que tienen que ver sobre todo con las ventas por eso que os decía también inicialmente que realmente las interacciones cara a cara los puntos de contacto presenciales se están convirtiendo todavía más en puntos de asesoramiento y de desarrollo de negocio y no tanto tan transaccionales ¿no? para transaccionar para hacer las gestiones cada vez más vamos a apoyarnos en los canales digitales o en otro tipo de puntos de contacto ¿no? y por lo tanto el cara a cara pues va a ser un tipo de conversación y un tipo de interacción pues más enfocada en en la relación y en la venta ¿no? yo creo que son las dos variables fundamentales para que en ese tiempo también hacer alguna pregunta os dejo esto abierto mientras se van moviendo un poco los indicadores tampoco van a a cambiar de manera como tan tan ascendente pero para que tengáis una primera referencia y con una participación ya por encima del 50% y aunque sigue creciendo extremadamente importante deberíamos de considerarlo de forma urgente lo han respondido un 32% de las personas que estamos en este espacio muy importante deberíamos de considerarlo para el próximo año estamos hablando de un 55% es interesante pero no me parece urgente contar con ello un 12% de las personas hay un 2% que indican que para ellos no es interesante o no parece interesante y bueno nadie ha respondido que no aplica para mi caso particular que sería un poco el escenario en el que alguien diga pues yo no tengo puntos de venta como comentaba creo antes no sé si Marcela o Patricia entonces bueno aproximadamente un 30% extremadamente importante más de un 55% muy importante eso nos pone pues en el 87% pues de gente que de alguna manera pues estamos interesados en profundizar y quizá en conocer más en cómo se hace esto bueno finalizo la votación ahí puedo compartir un poco estáis viendo un poco los resultados para que veáis un poco cómo quedaron las métricas de lo que nos ha salido en esta última pregunta si te parece Yanip lo que podemos hacer es tratar de responder en los próximos minutos tampoco para alargarnos demasiado pero sé que siempre tenemos unos minutos adicionales algunas de las preguntas que nos han estado trasladando las personas en la sesión mira la que más votaciones tenía hace referencia a preguntar de qué manera medimos el sentimiento o sea en qué basamos esa medición y esa clasificación del nivel de sentimiento de una conversación bien tenemos nosotros un artificial intelligence tenemos una lógica muy inteligente que aplicamos eso nos preguntaron y hay muchas empresas que quieren ver realmente en qué o en qué forma lo calculamos pero esta forma nosotros tenemos un artificial intelligence y una plataforma que pueden analizar por la cierta forma que la gente hablaron y las palabras que utilizaron si la sesión fue en forma buena o en forma mala es un cálculo que no creo que entra explicarlo aquí pero es una es una una forma que nosotros con nuestro con nuestro herramienta podemos analizar y normalmente es entre 70 y 80% de probabilidad de hecho no han probado que y hay otra forma que hasta 80% o más probabilidad que la intersección fue en forma buena o positiva y a lo contrario es negativo ¿no? pero no creo que se puede explicar bien de la metodología aquí o en qué forma pero es un machine learning algoritmo buenísimo bueno eso de alguna manera debería de simplificar también mucho la propia implementación ¿no? porque en el fondo pues al final el sistema va a poder ir aprendiendo a través del algoritmo y de la inteligencia artificial va mejorando clasificando las conversaciones y exactamente ¿no? yendo mejorando de forma progresiva y eso también hace que los tiempos de implementación sean mucho más cortos ¿no? de lo que típicamente se requiere en un sistema de análisis de emociones o análisis de textos ¿no? nos preguntan también una pregunta que ha tenido bastantes respuestas o bastantes explotaciones para la captura de los datos ¿es necesario la interacción del colaborador con el dispositivo? y dice lo pregunto porque en mi empresa cuando se ofrece un producto al cliente si se dice que no no hay interacción con el iPad que utilizan ¿me puede un poco de explicarlo de nuevo qué es lo que quieren conseguir si viene un representante y no quieren que lo graban ¿esa es la pregunta? no bueno lo que estaba preguntando Jason si quieres la puedo también responder un poquito yo digamos Reveal puede funcionar de diferentes formas ¿vale? en principio una de las ventajas que tiene Reveal es que es agnóstico en términos de hardware y esto es un tema muy relevante porque algunos de los sistemas de grabación en sucursales o en puntos de venta que yo había analizado anteriormente estaban muy vinculados al hardware entonces tenías que tener unas infraestructuras una serie de equipos una serie de cosas aquí nada claro primero te ponía una barrera de entrada muy grande en términos de inversión inicial y segundo que también además están muy alineados con la forma en la que están evolucionando los modelos de atención hoy Jason comentaba el vendedor quizás se mueve por la tienda o por el punto de venta con un iPad y digamos que no hay un puesto físico donde realmente se encuentre entonces dicho esto en el caso de Reveal nosotros podemos tener con una aplicación una app que se instala en el dispositivo móvil puede ser un iPad un celular etcétera o un cliente que puede ir instalado en un equipo en un PC o en un laptop y utilizar el micrófono del propio equipo o un micrófono de ambiente que queramos conectar pero que puede servirnos cualquiera porque una de las grandes innovaciones y esta es una compañía que tiene su R&D su equipo de innovación y de desarrollo en Israel que es un país muy innovador y donde la tecnología forma parte de vuestro ADN bueno pues una de las grandes capacidades que tiene Reveal es la capacidad para poder analizar el audio digamos con mucha precisión independientemente de la calidad de la grabación o sea en los call centers tú estás grabando directamente sobre el troncal o sobre la conexión de voz entonces tienes una grabación muy pura por decirlo así pero cuando grabas en un espacio abierto pues tienes un poco más de ruido de ruido ambiente una serie de cosas y una de las cosas que Reveal ha resuelto es que somos capaces de procesar esa grabación con una calidad digamos no siempre óptima y aún así operar bien en términos de interpretación y de análisis entonces en ese sentido Jason te decía primero desde el punto de vista del dispositivo hay total versatilidad sobre qué plataforma queremos utilizar para grabar qué dispositivo es donde va a tener el micrófono con el que vamos a estar capturando el audio la segunda parte de la pregunta que es un poco la que hacías referencia tú es de qué manera queremos activar la grabación y ahí tenemos diferentes sistemas hay mecanismos en los que podemos basar el inicio de la grabación en el propio agente ¿vale? es decir la persona cada vez que va a iniciar una atención pues le pulsa el botón y eso inicia una nueva grabación ¿vale? entonces se van separando los audios y se graban podemos tratar de que es un poco lo que yo creo que por la línea por la que ibas tú de que ese trigger no sea manual no sea el agente el que tiene que automático sino que sea automático y en ese caso pues hay que buscar cuál es el evento que dispara ese trigger lo que nos comentaba Jason es que lo que decía él es en el caso de cuando yo estoy atendiendo a un cliente si le digo ah te interesa tal producto si me dice que no digamos que no inicio nada en el sistema y por lo tanto no se va a lanzar ninguna grabación ¿vale? en esos escenarios Jason hay una cierta hay una forma de funcionar también que tendría Reveal que sería una especie como de always on ¿vale? como de siempre activo entonces de alguna manera tú inicias sesión inicias tu actividad y el sistema está grabando de manera continua y luego vamos a poder trocear ese audio por los espacios en blanco y separando las conversaciones por detectar esos momentos en los que acaba y empieza una interacción ¿no? entonces hay diferentes formas de ponerlo en marcha en función de la casuística de cada caso ¿no? no sé si Yaniv alguna cosa que quieres agregar pero vamos no, no nada está perfecto buenísimo bueno Sergio preguntaba por la clasificación de los sentimientos que creo que es a la que acabamos de responder Marcela nos preguntaba si Reveal se puede integrar con otras aplicaciones ella está preguntando en concreto por Salesforce pero bueno si podemos integrarnos con otros sistemas en el caso por ejemplo de CRM no hay ningún problema tenemos el API y se integra no hay problema hay un tema también interesante a la pregunta que nos estaban haciendo es justamente el hecho de que uno de los grandes también valores es en el display de grabación que tiene Reveal nosotros podemos a través de esa integración traernos datos de negocio de los sistemas de atención a clientes es decir voy a grabar esta llamada y del CRM me estoy trayendo el ID del cliente el segmento el saldo medio los datos que sean relevantes para poder conectarlos con la información y poder analizarlos posteriormente incluso tenemos la opción de tener un campo de business data donde haya cierta información que podemos completar de manera manual dentro de la propia grabación entonces la persona que te está atendiendo al finalizar la grabación por ejemplo le tenemos que decir a la gente que rellene tres preguntas qué producto le ofreciste vendiste o no o no sé una serie de algunas o sea algún feedback y podemos incorporar esa respuesta dentro de vinculada a la grabación entonces la información de negocio puede venir del propio CRM o puede venir de las preguntas que le pedimos pedir al asesor que complete junto con cada grabación Marcela nos pregunta si se pueden parametrizar alertas en el sistema de manera que se disparen esos 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 eventos o esas alertas en base a a ciertos triggers como por ejemplo una serie de unas palabras específicas que sean o de riesgo cuando un cliente por ejemplo manifiesta mucho enfado o me voy a me voy a dar de baja si eso podemos identificarlo y que eso genere una alerta y que se dispare dentro del sistema podemos como lo había comentado podemos encontrar estas palabras que genera este sentimiento negativo y podemos dispararlo si podemos tener una alerta es algo que podemos hacer una customización depende de la necesidad de cada uno de nuestros clientes pero podemos identificar que palabras usaron sentimiento negativo o positivo si buenísimo nos preguntaba Tania sobre el dispositivo el point of sale si lo lleva cada empleado eso es justamente lo que estábamos comentando antes que depende un poco de la implementación hay diferentes alternativas pero sí la idea es que cada vendedor tenga una y yo he visto algunos de los outfits recuerdo un caso que me compartieron de Louis Vuitton creo que fue en Oriente Medio un entorno de lujo un entorno de un mercado muy exclusivo y en este caso la vendedora de Louis Vuitton o la zapata pues iba con todo su vestimenta con lo que era la indumentaria propia de la marca y dentro de esa indumentaria digamos que estaba pues integrado por decirlo así el micro con el que iba conectado al sistema de grabación de manera que era algo que quedaba más o menos pues bueno disimulado entre comillas para no generar tampoco una que no te tienen que grabar como si fuese una entrevista de un partido de fútbol que te llega el entrevistador después bueno yo creo que por ahí hemos respondido las principales preguntas había algunos ejemplos donde nos pedían referencias en Latinoamérica que por ahí has comentado un poco pues algunos de los proyectos que se han implementado nosotros no le digo estamos ahora en Chile por ejemplo ahora empezando también otro proyecto con un retail que también integramos plataforma que ellos tienen con los videos de video y nosotros agregamos todo lo que es voice y face to face recording en Argentina y en México también pero estamos buscando expandirse claro que sí bueno alguna pregunta más y ya con esto damos por finalizado pregunta por ejemplo Tania dice oye además de lo que el sistema deduce por la escucha y la grabación de los sentimientos se queda grabada cada interacción sí o sea realmente dentro de la consola de Reveal lo que vamos a tener es un buscador donde vamos a tener registradas cada una de las interacciones que se han producido y vinculado a cada interacción hay una transcripción de la conversación de voz a texto y ese texto es el que después además estamos interpretando para darle una puntuación desde el punto de vista de emoción y convertir una serie o sea crear una serie de indicadores analíticos que luego sirven para los tableros y los dashboards y los análisis que ha presentado que ha presentado Janip pero realmente todas las todas las interacciones o sea cada interacción queda registrada y está ahí almacenada y podemos poner una serie de reglas de tiempo de almacenamiento en función de la necesidad que tengamos y del objetivo por el cual estamos haciendo esa grabación un tema importante también desde el punto de vista de seguridad de lo que comentaba Janip o sea no si es muy importante que las grabaciones no residan en los dispositivos porque entonces si puedes tener un problema de control sobre datos sensibles por eso en el sistema no se almacena nada sino que está como emitiendo como si fuese un streaming de manera que está subiendo la nube en un protocolo securizado y ahí es donde tenemos el almacenamiento del audio y por lo tanto el control de la seguridad de la información claro muy importante bueno pues bueno por ahí justamente estaba preguntando Yalit dónde se almacenan estas grabaciones hemos comentado que tenemos un Amazon Web Service que es donde está alojado el motor de procesamiento y de inteligencia y ahí es donde se están subiendo a través de estos protocolos los audios para luego procesarse y almacenarse y además estar disponibles después desde las consolas de analítica con los usuarios y contrasenial para los perfiles que puedan tener ese acceso bueno hay un montón de preguntas bueno siempre hay preguntas un poco con el tema de seguridad por ejemplo Marta preguntaba por el tema de RGPD y de si el cliente tiene que ser consciente o no es muy parecido a lo que hemos tenido en los call centers o sea al final la grabación tiene un elemento que es muy relevante que no es tanto el grabar o no grabar sino el uso que vas a hacer y la información de que eso ocurre en el caso de Estados Unidos estamos enseñando la imagen de como Apple informa en sus puntos en sus tiendas de que puede que se esté grabando igual que te están grabando a veces con los circuitos cerrados de televisión es decir las cámaras de seguridad están grabando la imagen una cosa importante es que en Reveal podemos elegir grabar la voz o grabar la voz y pantalla o imagen y podríamos de alguna manera en principio nosotros en este momento no creemos que sea recomendable grabar físicamente la interacción con el cliente es decir la expresión la parte de verle de manera de ver su imagen porque además ahí también incluso podemos tener sentirnos un poco más intimidados lo que sí se puede por ejemplo es grabar la voz y grabar en el caso por ejemplo que comentaba Jason la tablet donde tenemos la aplicación en la que estamos porque de esa manera podemos estar escuchando lo que la gente le está diciendo el vendedor le está diciendo el cliente y también lo que está haciendo dentro de los sistemas y poder interpretar mejor lo que está ocurriendo entonces podemos grabar solo voz podemos grabar voz y el dispositivo y en principio no tenemos por qué tenemos que informar a los clientes y es muy importante entender cuál es el uso que vamos a hacer de esta grabación pero bueno yo igual que nos ha pasado en el call center entiendo que esto con un uso enfocado a la mejora la calidad y la atención y probablemente dentro de no tanto tiempo seguramente se acabe regulando y probablemente poniendo pues como un estándar el hecho de que determinadas interacciones tengan que ser grabadas para garantizar que hay un soporte de lo que está ocurriendo en esa atención y de alguna manera evitar conflictos y reclamos posteriores bueno como veis es un tema que genera pues muchísimo debate os vamos a compartir toda la información preguntaba a Oscar por la página web de Reveal que os la podemos pasar pero en cualquier caso si tenéis interés en profundizar y en que de alguna manera tengamos una conversación más personalizada de las necesidades que puedan tener cualquiera de vuestras organizaciones pues bueno estamos a vuestra disposición cuando queráis tenéis la posibilidad de contactarnos en cualquier caso pues estaremos también escribiendo os vamos a mandar el link a la grabación que siempre la mandamos a la semana siguiente y también os mandaremos también la opción o sobre ese mismo correo nos podéis contestar y buscamos un espacio para coordinar una reunión en función de desde donde estéis pues con el equipo comercial de ISO en el país que corresponda y sería un placer pues conversar y invitaremos a nuestros amigos de Reveal para que se sumen a la conversación y bueno exploremos un poco bueno cómo podemos trabajar en aportar más valor a las organizaciones a través de entender estas conversaciones y estas interacciones cara a cara Yaniv oye ha sido un gusto escucharte muchísimas gracias por tu tiempo por compartir de manera tan abierta pues las experiencias que habéis tenido los resultados que se han logrado y bueno creo que a todo el mundo le ha parecido muy interesante y estoy seguro de que nos saldrán pues muchas oportunidades para seguir explorando esto con las organizaciones en Latinoamérica ojalá muchas gracias y feliz año feliz navidad ya estamos acercando yo ya felicito la navidad a todo con el que hablo o sea que ya por fin no vuelvo a hablar con él antes del final de año así que bueno gracias a todos por vuestro tiempo dime muchas gracias a todos eso buenísimo Yaniv gracias por vuestra asistencia nos vemos ya en el primer webinar de enero y como he dicho Yaniv que paséis felices fiestas feliz fin de año y bueno que tengáis buenísimas experiencias durante estas navidades que estéis muy bien chao gracias gracias Yaniv bye bye chao Carlos gracias a todos